Saludos a todos, mi nombre es Tutimbalú y en el día de hoy seré tu desmotivador. Quiero decirte que si tienes algún amigo que sea chino, por favor, hazte su enemigo porque ya estamos cansados de los amigos falsos. Tú que tienes ese Gucci que no es original, ese Nike que no es original, tienes unos tenis que no son originales, por favor, ya basta. Estoy cansado de este mundo de falsedades. El otro día estaba acostado, eran las 10 de la mañana, me caí de mi camarote y cuando caí con una pesadilla me levanté. Y me fui y me cepillé porque quiero decirte que si te caes, levántate. En el mundo existen dos tipos de personas, el hombre y la mujer, aunque ya se le han añadido, el homosexual, el travesti, el pájaro, el cundango, el bugarrón y la lesbiana. Tortillera y demás familiares, comunidad LGTB, HIJK, MLF, OJ y todo lo que sigue. Pero a ti que estás viendo este video, quiero decirte que la vida no es una licra. La vida no es justa, hay veces que la vida no queda ancha. A veces hasta tu propio cuerpo te queda ancho si eres gordo. Pero que nada te limite, que nada te frene, que nada te pare a menos que sea viagra. Quiero decirte también en el día de hoy, que si está lloviendo, si está nublado, si está cayendo un torrencial, sonríe porque a mal tiempo, buena cara. Y el mundo está lleno de personas valientes y yo me he preguntado en este momento, ¿qué es un ser valiente? Valiente es aquel que se mete a un patio sabiendo que hay un ganso. Valiente es aquel que le quita un pollito o una gallina sacada. Valiente es aquel que se tira un peo con diarrea. Valiente es aquel que se pega de la llave y toma de esa agua sin filtrar. Valiente es aquel que le pide matrimonio a la perversa. Valiente es aquel que se tiró un video de alofoque de hora y media con todos los anuncios. Didi, buen día, y todos los demás que salen. Eso es ser valiente en esta época. Valiente es coger una prostituta sin preservativo. Eso es ser valiente. Valiente es tu ser rubio o azul y meterte a ti. Eso es ser valiente. ¿Quieres saber qué es ser valiente? Valiente es hacerle sexo oral a mi acepeda sin saber lo que hay debajo. Eso es ser valiente. Si estás preso ahora mismo y te encuentras en la cárcel, a menos que el probó te lo pida, por favor, no tires la toalla. Son algunos de los consejos que te he dado. A veces me encuentro frente al espejo en un momento de reflexión conmigo mismo y a veces digo palabras que pueden herirte, como la palabra cuchillo, pistola. Son palabras que pueden herirte. Pero a veces saco mi cámara y me retracto. Y ya en la parte final, luego de esta desmotivación, quiero incentivarte a que sigas deprimido y sigas teniendo ansiedad porque aún faltan muchos problemas y mucha crisis por venir. Y debes también de estar muy afligido, al igual que yo. Porque si yo estoy mal, que todo el mundo lo esté. ¿A mí qué me importa que el diablo se hunda? A mí solamente me importa mi vida. Como a ti debe importarte la tuya. No te metas en la vida de nadie. Y quiero decirte que un filósofo chino que vivía en Japón de nacionalidad coreana y de madre taiwanesa dijo una vez la siguiente frase. Recuerda que detrás de cada gran cuadro hay una salamandra. Yo soy Tutin Balú y sigue mi cuenta para más desconsejos y desmotivaciones.